Hola, mi nombre es Kailan Charar. Me llamo Este. ¿De dónde sos? Que soy anarquista y la... y la resto del país me toca difícil. Yo no considero que soy de ninguna... de ninguna parte específica. Soy como una crisis más identidad. Y soy un miembro del grupo Huérfanos Putos Críos. Tengo una sensación terrible ahora mismo, no sé por qué. Un beso al falso de Guantanara. No a la mega minería contaminante, ¿no? Que es... hay un árbol ahí que, bueno, que es este. Tienen sus palabras caloras. Pues, unanimidad. Unanimidad entonces ya es ley, muerte digna. Porque con tuiteros falsos, termina creando lo que se llama opinión pública. ¡No pueden verlos! ¡Suscríbete! Si yo fuera tu padre, sería maldito. Si éramos tus hijos, sería maldito también. Hacemos muchas cosas que no tienen sentido, pero a la misma vez hacemos cosas que nos importan mucho. Inventamos idiomas, inventamos movimientos, inventamos religiones. Nos interesa mucho el espectáculo y interactuar con el público. Ofrecer algo como en la calle, es decir, hace que la gente piensen como... que no saben lo que es. Que no es contextualizada para ellos. Una razón también que hago... que hago cosas en la calle, es que es mucho más amplio discursivamente y mucho más como permeable para la gente. Estamos en el mismo nivel, estamos en el mismo ambiente, todos están como un poco más vulnerables a lo que está pasando. Y eso claro que es más excitante, así. Se sienten más reales, se sienten como más honestos. Me encanta cuando la gente me pega, me gritan y me besan de todo, como ese... lo que todo pasa en la calle, o en cualquier teatro más normalizado, no se va a escuchar eso. Ellos van a pensar, ay, no puedo... no puedo dar mi opinión. ¡Toma! Otro porqué de hacerlo, incluso hacerlo en la calle, es como media propaganda, pero una propaganda contra propaganda. Yo creo que es muy aburrido el sistema en que nosotros nos crearon, el sistema en como dos dicen que tenemos que vivir la vida, es como ser un robor, es como no ser un muerto vivo. En términos de la normalización de la vida, es perro de menos que cuando uno ofrezca algo que sea muy diferente, que es que se choque un poco con la realidad normal de uno, la rutina diaria. Quiero contarle a la gente que uno está viviendo por muchas razones, yo no estoy acabando realmente para tener dinero, para casarme, para tener una esposa, para tener hijos y para tener un carro. Yo quiero vivir porque solo tengo una vida para vivir y yo la quiero expresar y quiero estar con gente. Yo creo que el arte es una manera de ser muy íntimo con otras personas, es una manera muy rápida, es una manera de uno abrirse, quitarse la ropa y hablar con la gente. Y eso me interesa más que yo, es hacer un negocio con ellos. Históricamente la arte ha sido, ante los últimos cien años, una cosa súper élite, súper clasista, la verdad. Me cae un poco odiable también el arte, me cae siempre un poco como fotoarte, que mierda, es ese privilegio. Me cae un poco odiable también el arte, me cae un poco odiable también el arte. También nos interesan movimientos como el dadadismo que nació después de la Primera Guerra Mundial y era como la idea que el arte no tiene sentido porque la vida no tiene sentido. Si nos podemos matar así, entonces también podemos hacer arte que es como comiendo mierda, poniendo la cabeza en un hueco y diciendo cosas que no tienen sentido, es como eso, y eso nos inspira mucho porque yo creo que nuestra perspectiva era mucho como el dadadismo. Lo escribo de vez en cuando como una escultura dinámica, como una escultura bailante. En la narrativa, no sé, elige la antinarrativa porque se conviene a uno para improvisar muchísimo más. Nos interesa mucho la teoría, la teoría social, la teoría lingüística, como de Luz y Foucault y Zizek y muchas filosofías. Tenemos mucho interés en el ser absurdistas y también para nosotros es muy importante viajar y conocer y interactuar con diferentes culturas y situaciones y ambientes y también porque nos interesa mucho las situaciones políticas internacionales. Entonces para nosotros es importante no estar encerrados en un mundo, pero si no ver todos los otros mundos que hay en este solo mundo. Yo no creo que el arte es como digamos la emancipación de la persona, yo no creo que porque yo hago arte que no tiene sentido y que de pronto soy contra el sistema, que soy afuera del sistema. Porque históricamente es una manera de hacerlo, es una manera de por lo menos gritar cuando uno tiene que gritar. emocionalmente como yo siento una pluralidad de cosas. Pero no sé, como la verdad es que no, es que todavía estamos pensando en qué pensar. No. 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 No.